En Scala tenemos excepciones, como en cualquier otro lenguaje. De hecho, son las mismas excepciones que en Java. Por lo tanto, también tenemos las herramientas para tratarlas. En este vídeo veremos cómo es un try-catch en Scala. Nos va a recordar mucho a la programación Java, pero la cláusula catch nos va a recordar mucho. De hecho, es igual y tiene la misma sintaxis que la estructura match, para matchear variables y demás. Para tener un ejemplo, vamos a crear la siguiente función. La siguiente función, connectTo a planet, es conectar a un planeta. Aquí la hemos creado también con una cláusula match, pero bueno, esto es secundario. Tenemos un planeta que si es Tierra, vamos a devolver conectado, devolvemos un string. Si es Marte, vamos a lanzar una runtime exception, diciendo que algo ha ido mal. Y si es un noun, o sea, no lo sabemos, ni Earth ni Mars, vamos a lanzar un illegal argument exception. ¿Por qué hacemos esto en lugar del guión bajo que podemos usar? Porque queremos que planet se almacene en la variable uncnoun para luego poder usarla aquí en componer la cadena, ¿vale? Entonces, bueno, una vez tenemos esta función, vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí, por ejemplo, conectar a la Tierra, nos va a ir bien. A Marte nos va a dar una runtime exception y a la Luna, por ejemplo, nos va a dar un ilegal argument exception. Entonces, ya tenemos la función preparada para ver el control de errores. ¿Cómo controlamos el error? Sin que sirva de precedente, vamos a usar un bar aquí, un bar para rellenarlo. El código que genera la excepción la tenemos que meter entre try y llaves, ¿vale? Es la que vamos a try, a intentar, ¿no? Claro, nosotros tenemos luego que coger las excepciones, ¿no? Que pueda generar esta función. En nuestro caso era ilegal argument y runtime exception. Las ponemos en este orden porque ilegal argument extiende de runtime exception. Entonces, si la ponemos antes, siempre nos va a capturar runtime exception, ¿no? Aquí deberíamos ir del grano fino al grano grueso, ¿no? De las clases hijas a las clases padres, ¿no? En cuanto a excepciones. Hay que tenerlo en cuenta porque al final, si lo hacemos al revés, siempre vamos a estar capturando la runtime exception, ¿no? Y eso no lo queremos. Bueno, vamos a ver qué pasa si intentamos conectar la Tierra. Bien, parece que no ha sucedido ningún error, ¿vale? Y result tiene el valor de connect. Si no hubiera ido mal, habríamos imprimido estos mensajes, ilegal argument y coolden connect, ¿no? Con el message de la excepción. Vamos a ver qué pasa si intentamos conectar a Marte. Como vemos aquí, Marte, bueno, como vemos aquí, como vimos en el código, Marte era de runtime exception, ¿vale? Pues coolden connect, error, get message, ya está. ¿Y qué tiene result? Pues result estará vacío porque no ha dado, no se ha podido rellenar. Vamos a ver qué pasa si conectamos, por ejemplo, a la luna. Si intentamos conectar a la luna, nos dice que argumento ilegal y legal y nos da el mensaje que metimos en la excepción, ¿vale? Es una manera de gestionar excepciones. Entonces vemos la utilidad de la estructura TryCatch. Por supuesto, también podemos usar la opción finally, ¿no? Que lo que significa es que vaya bien o vaya mal la ejecución esta. Hagamos algo siempre. Que normalmente se usa para liberar recursos, ya sea cerrar ficheros o cerrar conexiones y siempre va a ejecutarse, ¿no? Vaya bien el result o no. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Si lo lanzamos con Moon, tenemos el println de IlegalArgument y luego al final el resultado, ¿no? Este finally que tenemos aquí también lo ejecuta. Por supuesto, es vacío porque no ha podido ejecutar, ¿no? No ha podido darle el contenido. Si lo hacemos con Tierra, con Earth, tenemos solo el println de este es el resultado. Ok, o sea que aquí también tenemos la cláusula finally. Otra parte muy potente del tryCatch es que también es una expresión, ¿vale? Como pasaba con el if y pasaba con el match, el try también es una expresión que se puede evaluar y que devuelve un valor. Entonces podemos asignar directamente lo que teníamos, lo que hay dentro del try, ¿no? La sentencia try la podemos asignar directamente a una variable. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto. En lugar de hacer aquí un result igual a connectTo, podemos hacer que result sea igual al try completo. ¿Esto en qué nos ayuda? Bueno, este caso es un poco absurdo y a lo mejor no se le ve el significado, ¿no? Pero bueno, si nosotros queremos meter un string en result y luego en base a ese string tomar decisiones, pues podemos hacerlo así. Si connectTo ejecuta correctamente, almacenamos en result el valor de lo que devuelve la función, pero si no, devolvemos el texto de la excepción, por ejemplo, ¿no? Podemos ver aquí, si queremos conectar a moon, nos rellenará el result con este contenido, ¿no? Con el mensaje que hemos puesto arriba. También podemos probarlo con earth, ¿vale? Lo probamos con la tierra para que veáis que si va bien nos va a devolver el trozo de que quedemos, ¿vale? Nos va a dar connected. Bueno, como veis esta funcionalidad es súper potente. El lenguaje escala en general, ¿no? El tema de que todo es una expresión que evalúa y puede devolver un resultado nos puede dar mucho juego y es súper importante luego para la programación funcional, ¿no? Para que todo vaya como la seda, ¿no? Para que el flujo de ejecución sea coherente con la filosofía funcional. Bueno, esto ya es todo lo que os quería contar del try-catch. Nos vemos en otro vídeo.